Y con mucho amor para vos, suena Adolfito y su bufo tropical Ya ha llegado la hora, la despedida es muy triste Y más cuando se te va, nunca en amor Llevo en mi alma tu recuerdo, el cariño que me diste Y tu amor que con el tiempo se apagó Pues estarás sola llorando, recordando nuestro amor Y me iré por la mañana, y me iré con mi dolor Y con mi dolor, tendré que marcharme Se llegó el momento de partir Se acabó tu amor, debo resignarte Gracias por hacerme tan feliz Está llegando ya la hora La despedida es muy triste Y más cuando se te va, un gran amor Llevo en mi alma tu recuerdo, el cariño que me diste Y tu amor que con el tiempo se apagó Pues estarás sola llorando, recordando nuestro amor Y hoy me iré por la mañana, y me iré con mi dolor Y con mi dolor, tendré que marcharme Se llegó el momento de partir Se acabó tu amor, debo resignarte Gracias por hacerme tan feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!